Grupo Garante para el Avance de la Seguridad G4, integrado por la Iglesia Católica, la Iglesia Evangélica, el Rector de la Universidad de San Carlos y también el Procurador de los Derechos Humanos, el día de ayer se pronunciaron al respecto del análisis que tendrían que haber realizado sobre el primer año de gobierno del presidente Otto Pérez Molina. Ellos mostraban y manifestaban su preocupación sobre algunos temas que llegan a señalar como detonantes para el desarrollo de Guatemala. El Grupo Garante para el Avance de la Seguridad, conocido como G4, que está conformado por un representante de la Iglesia Católica, la Iglesia Evangélica, la Procuraduría de los Derechos Humanos y la Universidad de San Carlos, se reunieron con el presidente de la República Otto Pérez Molina para realizar una evaluación del primer año de gobierno. El G4, a través del arzobispo metropolitano Monseñor Oscar Julio Vian, manifestó que el Ejecutivo debe prestar atención a varios conflictos sociales que podrían convertirse en problemas graves. También aseguró que las estadísticas muestran una mejora en el tema de la seguridad. Los problemas que tiene nuestra Guatemala, empezando por la inseguridad que se está viviendo, constatando ciertamente que muchas de estas cosas han ido mejorando poco a poco. Quizá no todo lo que nosotros esperábamos, pero que se ha ido caminando y que esperamos que en el futuro sea cada vez mejor, sobre todo en el año que vamos a empezar. Según las estadísticas, sí ha habido, muy poco, pero que sí ha habido un adelanto en todos estos temas. Y eso es palpable porque lo dicen cabalmente las mismas estadísticas. En cuanto a temas detonantes, se encuentran la minería, el tema agrario y el tema de los indígenas, aseguró el arzobispo metropolitano. Bueno, recordemos lo agrario, empezando por todo lo agrario, empezando también por la minería que se encuentra sobre todo en el interior de nuestro... Y también el tema indígena que puede empezar también a ser estos pequeños detonantes que nosotros tratamos de ir viendo en esta época.